Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Hoy te voy a hablar de las ventajas y desventajas del teléfono móvil en niños. En la actualidad, la tecnología ha avanzado tanto que sería muy difícil imaginar nuestra vida sin tener los dispositivos celulares que nos facilitan muchos aspectos de nuestras vidas. En el caso de los niños, generalmente lo utilizan para jugar, desarrollando así habilidades y conocimientos para resolver problemas. Muchos adultos se sorprenden de la capacidad de sus hijos, pero también crean una gran preocupación porque se desconoce hasta qué punto puede ser beneficioso para sus hijos. Sus ventajas Lo bueno es que aumentan su desarrollo intelectual, ya que aprenden de manera rápida y divertida. Forman parte del mundo tecnológico, conociendo el lenguaje informático que le permitirá tener contacto con programas y aplicaciones que los utilizarán a su favor. Son motivados a tener una buena comunicación escrita que les ayudará a desenvolverse en este medio. También les permite razonar, desarrollando un pensamiento crítico discriminativo, siendo capaces de escoger la información que les será útil. Los niños, de alguna manera, son preparados para enfrentar la sociedad del conocimiento y las realidades que se presentan en el futuro. Pero también tienen sus desventajas, como la falta de concentración e impaciencia, ya que perciben que todo debe ser rápido, fácil y divertido. También provocan la pérdida de imaginación y creatividad, ya que pasan mucho tiempo con juegos electrónicos o viendo televisión, lo cual quita el tiempo para interactuar, experimentar con su medio ambiente, creando juegos en su imaginación y ejercitándose. Favorece la obesidad, ya que el excesivo tiempo con las tecnologías y vivir de manera sedentaria contribuye al aumento de peso. Lo ideal es que el niño corra, haga deporte, contribuyendo al desarrollo cognitivo y social. Los hace menos sociables con otros niños y adultos, ya que les permite encerrarse en sí mismos. Por ello, es necesario que los niños conversen con sus padres y amigos, pasando más tiempo de calidad que les permita interactuar e intercambiar ideas con los demás. Pueden estar expuestos a contenidos inapropiados como pornografía, contenidos violentos, lenguaje inapropiado. Es por ello que los padres deben supervisar las aplicaciones y juegos en sus dispositivos. Es muy importante recordar que los padres somos responsables de inculcarles valores y principios a nuestros hijos, además de imponer reglas y límites. Finalmente, hay que darnos cuenta que todo en exceso es malo. Podemos dejar que los niños tengan acceso a la tecnología, pero también debemos motivarlos a realizar otras actividades y no dejar que se vuelva algo indispensable en su vida, ya que las redes sociales pueden ser peligrosas y dar acceso a desconocidos que pueden interactuar con nuestros niños. Esperando haberte ayudado con mi información, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Gracias.